¡Hola chavales! ¡Aquí me gusta mucho comentando un nuevo vídeo para el canal! Y en el día de hoy os traigo una cadenita con lo de estas Como ya sabéis, es una serie que hago cada un mes, cada dos meses Y en el día de hoy, como estoy un poquito, un poquito manco Mi gran colega Toxic me va a ayudar a hacer la cadenita Como los vídeos suelen ser muy, muy apoyados con este hombre Hemos decidido entre los dos hacer una nueva serie para el canal con Toxic Entonces hemos dicho, oye, ¿qué podemos hacer que le llame a la gente? Y he dicho yo, hostia, vamos a preguntarles Entonces me gustaría que cada uno de vosotros me dejarais una serie para hacer con este hombre en el canal Y bueno chavales, sin más dilación, ¡y entre cadenita! Esto es B-L-A-K-E, hijos de puta Tíre de la manta patamba, vas a ver la rap en tu cara cual es taca Me llaman el blaca, flowman, tiki-tiki-taca Tic-tac, se acabó el tiempo rata, vengo para dar más malabares, para dar a pares Y callar hasta una vez beso, yo hijo puta, pero en serio, observe Te ves bien, tú también, yo te veo verde Como boomerang van, luego todos vuelven Como ven a mí, me la pela donde estés Puta, fumate la rama y comete ya medio panorama Camil panorama me la chupa y tirame otro vipsi Para mí, yo ya vi todo el que se puso delante lo comí Paso de tu rap, gay, ver easy Yo el mejor no, pero para ti, sí Salamanca, no acabará rap, no me jodas Sacamos el rap de la bola No me mola cómo va la cosa por aquí Yo no emito Madrid, me la comes a moda Rap, cámara, acción Vengo con todo lo que tengo en mi cajón Tú solo por mi nombre, la cara del que va a hacerme para Me prepara como para que me cague y diga Dios, no Mira qué pasó, no me fui si guaquino Qué putada primo, ahora como el vino Mejora con el tiempo y me vino De puta madre penatino Miran para arriba, se le jode el cuello Se parte el culo para un sello Ya no quiero saber nada de ello Qué sé yo, solamente escribo para que yo quede yo Sepan escuchar, sepan hacer rap Que no juzguen a nadie y se dediquen a cantar Sepan escuchar, sepan hacer rap Sepan que pa' hablar antes tienes que demostrar Men, L-A-K-E Si llegamos a más de 700 likes antes de las 8 A lo mejor se me va la cabeza y hago un puto directo Que se me va, que se me va